Hola comunidad, ¿cómo están? Ahora quiero que conversemos sobre los colores. Ya sabemos y he estado compartiendo en redes sociales cuáles son los colores que Pantone escogió para este año 2021, que sean los protagonistas. Los dos más influyentes es el Illuminating y el Ultimate Grey. Entonces, estos dos los escogieron basado en todo lo que pasó el año anterior y todo lo que se ha estado viviendo, como un tema de demostrar fuerza y esperanza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no solo estos dos colores son los escogidos, hay una gama un poco más abierta. Sin embargo, hoy quiero que conversemos sobre los colores, cuatro colores que nunca pasan de moda y que siempre están en tendencia, pese a lo que Pantone dice año tras año, que son colores con los que podemos accesorizar o con los que podemos combinar nuestro armario sin que estos sean como un tema base, porque ya hay colores específicos que sin importar la tendencia, sin importar las reglas, sin importar el protocolo, son colores que siempre van a estar en nuestro armario o deberían estar en nuestro armario y nos van a apoyar muchísimo con nuestras combinaciones. Estos cuatro colores son parte de lo que Coco Chanel nos dejó desde su marcada influencia en la tendencia de la moda que se viene hasta nuestros días y va a seguir, porque de acuerdo a lo que ella promovía, estos colores siempre nos iban a hacer vernos bien, vernos elegantes, que fuera versátil y cómodo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que todos y todas hemos tenido o tenemos ropa de esos colores y si no la tenemos, es algo que podemos empezar a pensar en tener. Ya sea porque queremos ampliar nuestro armario o porque queremos empezar con nuestro armario cápsula, que también es una de las opciones que hemos venido conversando en los últimos videos. ¿Qué es lo importante de tomar en cuenta? Indistintamente de los colores que utilicemos, ¿cuál es la tonalidad de ese color que va con nosotros y con nuestra paleta de colores? Recordemos que existe rojo en muchas tonalidades, existe amarillo en muchas tonalidades, pero ¿cuál es la tonalidad de amarillo que combina con mi paleta de colores? Y de ahí ya podemos entonces estar seguras que ese color nos va a funcionar muchísimo en nuestro armario. El primer color es el negro. No podíamos dejarlo pasar, recordemos que la frase es, si no sabes qué ponerte, pon tu vestido negro y no vas a fallar. Entonces, el negro es el primer color que Coco Chanel nos deja como el color base, que lo tiene absolutamente todo, lo podemos combinar de muchísimas maneras según nuestro estilo de vestimenta, podemos buscar algo cómodo, no necesariamente un vestido sofisticado, puede ser un vestido básico negro y siempre nos vamos a ver bien. El primer color es el negro. ¿Cuál es el segundo color? Blanco y negro. La combinación entre blanco y negro que en las palabras de Coco Chanel era la armonía perfecta porque lo tenía todo. El tercer color es el color rojo y este color tiene no solo su ya brillo y profundidad y sofisticación de cómo lo usemos, sino también en la psicología del color. El rojo significa autoridad, poder, estoy empoderada. Entonces, este color no debe faltar en nuestro armario porque nos ayuda muchísimo con esa parte a nivel de lo que significa el color para nosotros y lo que queremos expresar o proyectar en ese momento. Y el cuarto color no es mi favorito. Sin embargo, está en la lista, entonces vamos a comentarlo para quienes sí les gusta el rose gold, que es uno de los colores que Coco Chanel definió como este color que no va a pasar de moda y que siempre va a estar en tendencia, que es este rosado como empolvado, como que no sabemos si es muy dorado o muy rosado, que está como en el medio y es muy fácil de combinar con muchísimas prendas. Entonces, nos facilita, si eres de las que les gusta o eres de los que les gusta, el tono rose gold, lo puedes utilizar sin importar la tendencia en la que estemos porque no va a pasar de moda. A nivel de los colores y como lo hemos conversado bastante, mi postura siempre es que utilicemos los colores que más nos favorecen de acuerdo a nuestra paleta de colores, que los utilicemos en el momento que creamos oportuno para proyectar lo que queremos proyectar, no solo por lo que estamos diciendo o por cómo nos vemos, sino por el color que estamos utilizando, que eso tiene un fuerte impacto a nivel de mente. Entonces, tomémoslo en cuenta, conozcan su paleta de colores y no nos encasillemos solo en los colores de tendencia o en los pantones que salen por año, tomémoslo como un complemento a los colores base o a los colores que no van a pasar en tendencia y más si queremos tener un armario cápsula en el que recordemos que son cierta cantidad de prendas que nos puedan ayudar a hacer la máxima cantidad de combinaciones posibles utilizando entonces los accesorios y complementos para darle una vida diferente a cada una de esas prendas. Nos vemos a la próxima.